El pedo o flato de latín flatus significa soplo y es un compuesto de gases altamente variable expelida por el ano. El funcionamiento del cuerpo humano es bien complejo. Puedes pensar en todas las acciones involuntarias como eructar, el hipo y por supuesto los pedos, que para muchas personas puede llegar a ser algo realmente vergonzoso. Y la verdad es algo tan propio, tan íntimo y sabemos tan poco de ellos que hoy te presento 11 cosas que no sabías sobre los pedos. Una persona promedio se tira alrededor de 12 pedos al día. Eso llevado a términos anuales nos haría hablar de una cifra superior a las 3.500 ventosidades. Cuantas veces lo hagas en frente de otro determinará cuán humanos o inhumanos somos. El humano promedio se tira pedos liberando alrededor de 700 mililitros diariamente, suficiente como para inflar un globo de cumpleaños. Mayormente una flatulencia está compuesta por 59% de nitrógeno, 21% de hidrógeno, 9% de dióxido de carbono, 7% de metano, 3% de oxígeno y 1% de otras sustancias. Según un estudio realizado en los años 90, muestra que los hombres son mucho más flatulentos que las mujeres. Pues esta misma investigación también señala que los pedos de las mujeres tienen una mayor concentración de sulfuro de hidrógeno que los hombres, lo que hace que su olor sea mucho más potente. No solo fue el famoso dictador nazi un monstruo de la velocidad, también sufrió hepatitis y calambres estomacales, los cuales le dieron una condición de flatulencia crónica para la cual tomaba 28 medicamentos diferentes. Es casi seguro que nadie se quejó con Hitler sobre su olor. Un francés llamado Christian Ponchivel se enojó en una fiesta con sus amigos y declaró «Nuestros pedos son tan olorosos que están cerca de sofocarnos, tenemos que hacer algo al respecto». En vez de lloriquear, el proactivo y contrapedos inventor desarrolló una píldora que hace que la flatulencia humana sea tan dulce como las rosas o tan seductivo como el chocolate. De acuerdo a investigadores de la Universidad de Exeter, inhalar pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno, el mismo gas que hace que los pedos sean fétidos, puede revertir el daño mitocondrial y ayudar a prevenir demencia, cáncer y ataques al corazón. Estos inteligentes tipos en China ganan alrededor de 50 mil dólares al año diagnosticando enfermedades digestivas a través de la esencia de sus pacientes. Las compañías aéreas utilizan filtros de carbón en el aire acondicionado para poder absorber el olor de los cuescos, ya que viajar en avión produce más flatulencia y esto se debe a la altura. La presión cae y el aire debe expandirse en un mayor espacio. Las aerolíneas también buscan servir comida a bordo que tengan pocas fibras y muchos carbohidratos, una combinación que facilita la digestión. Aún cuando las personas evitan decir la palabra pedo, hay un pequeño grupo de humanos quienes están sexualmente atraídos por las flatulencias. Este fetiche se llama eprotocfilia. Sobre la muerte sobrevalúan todo tipo de creencias, algunas son ciertas, otras no tanto. Entre las que no son un mito se sitúa aquella que habla sobre las flatulencias que puede expulsar un cadáver. De hecho, según distintos estudios, esto puede suceder incluso hasta 3 horas después de la muerte. Este es un proceso natural y se produce porque todo el aire que se encuentra en el cuerpo termina siendo expulsado a través de los intestinos. Espero haber roto ese tabú que teníamos y hayas aprendido un poco más sobre las flatulencias. Ya sabes, si el video fue de tu agrado, dale pulgares arriba. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Te mando un fuerte abrazo. Saludos. ¡Gracias!